Pero esta está muy bonita también Esos son los... Pero para mí, se diste a 20 kilos Aunque la espiguita no se lo ha gustado No, pero esa es una carroza De hecho digo, hombre, va al padrador Pero no, 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 no No, 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 no La bicicleta. Me parece que por qué me ira a mi, por lo menos. Me viene más el color de Dios la apla y todo. ¿Esa la ha hecho yo también? Mira yo la tercera de Dios. ¡No! ¡No me la vemos! Y también de la asociación No te coloco, que no hay chubuelas, los guardianes del pueblo.